Estoy a tu lado, voy descubriendo mi verdad Me has entregado en el camino tantas cosas, tanto de verdad Alucinado, desesperado si no estás Con pensamientos los minutos van, ya deshojando soledad Ay, así te digo que me tienes, desesperado si no estás Mi corazón late y te siente, ¿qué será? ¿Será que un día te robaste la mitad del sol y a las estrellas su esplendor? Tienes una mirada que me estremece y entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslicen por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionado porque así me envuelves Entre tus besos y mi corazón De enano, niño, de enano Aquí sentado, hoy se me ocurre contemplar Es tu mirada que me incita más Como me envuelve en tu soñar Alucinado, desesperado si no estás Con pensamientos los minutos van, ya deshojando soledad Ay, así te digo que me tienes, desesperado si no estás Mi corazón late y te siente, ¿qué será? ¿Será que un día te robaste la mitad del sol y a las estrellas su esplendor? Oh, tienes una mirada que me estremece Y entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslicen por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionado porque así me envuelves Entre tus besos y mi corazón De enano, niño, de enano Quiero encontrar Quiero encontrar Tus sueños Quiero vivir Sin miedo Quiero encontrar No quiero perderte Mis sueños Y un día Y un día Sin mente Corazón Que ya la vida Se me va Y estoy muriendo De amor Que ya la vida Quiero encontrar Que ya la vida Tus sueños Quiero vivir Sin ti, estoy muriendo